El despacho del abogado de inmigración Carlos Valdés tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldés. Y me dijeron, sí mamá, te acompaño. Dije, ah bueno, mejor galanes. No hubiera tenido. ¿Eres mamá celosa? No, que voy a ser mamá celosa. Por eso nos venimos a divertir. Ellos están estudiando en el extranjero y ahora justamente están de vacaciones. Es que mejor época les tocó este súper estrenazo donde Alex Gou. Miren, tiró la casa por la ventana y todos estamos bien, esperando de verdad. Venir a, ahora sí que echar el baile y la cantada en vaselina que es un clásico. Que qué padre que ya abrió las puertas al público, no hace como 15 días y aquí estamos muy conmigo.